Hace mucho tiempo, yo creo que mi señora que estaba a mi lado, que no me emocionaba tanto como esta noche por tanto cariño, por tantos rostros conocidos, por saludar a tanta gente que he conocido a lo largo de mi carrera, híjole, y la verdad que es una gran familia. Déjame tratar de leer aquí, a ver si... Mira, puse aquí. Gracias, muchas gracias a toda mi familia de la música y a los que van más allá de ser compañeros de este camino, a los que hemos compartido juntos abajo de los escenarios, sin más reflectores que la luz incandescente de nuestra amistad, misma que valoro como lo que es, un tesoro incomparable, la amistad. Gracias a todos mis amigos. Y aquí puse pues lo que decía al principio, como suele suceder en estas celebraciones, las emociones son tantas que nos cierran la mente y la garganta, así que, aunque no soy partidario partidario de leer lo que siento, sino de escribirlo, en esta ocasión, pues, lo amerita, ¿no? Me siento muy, pero muy honrado. Gracias, Manuel, gracias. Emilio, gracias. Muy honrado a la Academia por este reconocimiento. No sé ni cómo llegué hasta aquí. Esa es la verdad. Lo único que sé es que en la vida siempre me he dejado llevar por mi intuición y creo que esa vocecita consejera es la chispa que lo enciende todo. La intuición. Yo creo, y sin fanatizar, que es la voz del Espíritu Santo. Imagínense, ahí puse algo, imagínense a un niño de 12 años saliendo de su pueblo natal, Ario de Rosales, Michoacán, allá en México. Imagínense ese niño separado de sus padres y sus otros seis hermanos, de sus amiguitos, un tanto asustado, pero con un corazoncito lleno de ilusiones, sin más equipaje que algo que no llegaba ni a ser una maleta y su guitarra, y sin más compañía que la de su primo Joel Solís. Con el mismo equipaje y con el mismo sentimiento, rumbo a la Ciudad de México, sin ninguna promesa que cobijara nuestras ilusiones de aquella aventura de tiempo ilimitado que estábamos emprendiendo. Y ahora aquí, me veo aquí, la verdad no lo creo, se lo digo, celebrando una carrera coronada exitosamente por la gracia de Dios y todos los seguidores que se han identificado con las canciones y el estilo interpretativo de este servidor, eternamente agradecido de verdad. Cómo no agradecer, cómo no estar feliz, cómo acallar la alegría que me invade por dentro, ya que llegar a este momento en plenitud de mis facultades físicas y mentales, al lado de mis seres amados, es un regalo extra todavía. Todos los premios son importantes, pero siempre el más importante, yo lo considero, es el que recibimos en el presente, el regalo de hoy, esa palmadita en la espalda que todos necesitamos, no para alimentar nuestro ego, sino para darle aliento, alas y viento a nuestra misión en la vida. Creo que todos los que estamos aquí, sabemos que Dios, fíjense ustedes esto, Dios toma vacaciones cuando nos ve inmovilizados, aletargados, indecisos, incrédulos, indisciplinados, inactivos y vanagloriados en nuestro ego. Ahí Dios toma vacaciones. Y Dios está en medio de nuestro campo de acción, en medio de nuestra voluntad. Dios está, es compañía inseparable de nuestros anhelos más profundos. Y sin lugar, a dudas está en todos los corazones, eso sí lo digo, Él está en todos los corazones de los que hacemos música. Quiero compartir este reconocimiento con todos aquellos que lo merecían, pero que no les alcanzó la vida para estar aquí. Y con todos los que se quedaron a la mitad del camino. Bueno, yo hoy pude recibirlo y lo quiero recibir a nombre de ellos también. Aprendí, fíjense ustedes, aprendí que el fracaso y el éxito son nuestros pies izquierdo y derecho. Nunca podríamos avanzar si no caminamos con los dos. Les digo más, he sido más amigo del fracaso que del éxito. Ya que el fracaso ha sido mi mejor consejero y él fue el único que me presentó al éxito. Abrazo desde aquí a toda la juventud que sigue mis pasos, así como yo seguía quienes me inspiraron por su ejemplo e indirectamente me influenciaron para superarme. Por eso creo que todos somos influenciados por otros hasta que un día llegamos a ser nosotros mismos. Gracias a mis ángeles terrenales, aquí presentes, mi familia, mi hermosa compañera, mi amante, mi amiga, mi confidente, mi repretransante. incansable. Incansable. Mis hijos, Marco, Betty, Alison, Marla. Ustedes les voy a decir que han sido el ancla para que no naufrague mi barca en los tiempos de tempestades, el freno de las tentaciones, la energía que me estabiliza y también la que me pone en movimiento. Cuando salgo de viaje, llevo mis maletas, mi guitarra y a ustedes en mi mente y mi corazón como equipaje. gracias amados compañeros, a todos los que me honraron con su arte, con su presencia esta noche, les dejo abierta la puerta de mi corazón para que lleguen ahí cuando se les dé la gana. Siempre son bienvenidos. Gracias, Manuel. a ti y a todos tus cómplices incansables de la academia por hacer de este tributo una noche inolvidable, una fiesta en mi alma. Por último, gracias a nuestro amadísimo Padre Creador por este presente maravilloso donde nos hermanamos con muchísimos países a través de la bendición de la música. Va por ti, amado México. Gracias. Buenas noches.